Dragon Infernal en derecha Buen intento Buen intento, pero no Esto y Mini P.E.K.K.A Mazo complicado El del rival, eh, mazo complicado No es broma, o sea, parece tontería Pero, pero no lo es Let's go, chicos, tres partidas Vale, tres partidas con esta basura Seis mil copas Es nuestro objetivo de hoy Como gane con ese mazo tres es Dios Apuesta que no No se fía Nos gustan los retos, amigos Sabéis que nos gustan los retos Tengo un problema con este mazo muy claro Supongo que ya lo sabréis Y es que solo tengo una unidad que pegue aire Y son las arqueras Eso evidentemente me limita mucho al mazo ¿Puedes quitarle el escudo por lo menos? ¿Puedes matar al Dragon Infernal? Bueno, me lo jode algo Voy a tirar el globo Preparo flechas por si tiene horda o algo así Baby Dragon, Dragon Infernal Y no tengo nada para aire Madre de Dios Bueno, por lo menos el horno no va a pegar nada más Príncipe oscuro para el cementerio ¿Qué hago? Me pego un tiro en el pie directamente Y Mini P.E.K.K.A ¿Y el Mini P.E.K.K.A lo paro con qué? Con mi cara bonita, ¿no? Ojo que lo paro, ¿eh? No pega Bueno, ha pegado un esqueleto, creo, del cementerio Lo he parado, ¿eh? Eh, lo he parado Gracias, chicos, por las... No sé cuántas subs van hoy, pero... 15 subs llevamos en el directo de hoy, ¿eh? Y creo que en el de su náutica delante es otras 10 o así O sea que 25 subs al final hoy 25 subs a 2 minutos por sub son 50 minutos, en realidad A lo mejor lo hago por segundos, ¿eh? No le pegues a la torre ¡No le pegues a la torre! Que estás en Narnia Mirad dónde está el príncipe oscuro, por favor Si está aquí O sea, ¿a quién quieres engañar? Si estás en Tegucigalpa Hijo de mi vida ¿A quién quieres engañar? Pegándola a la torre desde ahí, por favor Si no estás más lejos, ¿por qué no te entrenas? Bueno, ojo, ¿eh? Ojo, 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 ojo ¿Dos golpes? Uy, 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 espectacular Sí, 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 sí Sí me sirve, me sirve Ya ves que sí me sirve Dos veces no te va a salir, ¿eh? Dos veces no te va a salir Te lo digo para no ser La suerte no nace de los árboles, amigo Espabila Espabila Juego con las flechitas del averno, ¿eh? ¿Cómo paro yo todo eso? Es que mira que mazo me ha tocado en contra ¡Eh, príncipe, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Fantasma! Bueno, 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 bueno Espectacular, espectacular el mazo que me toca Espectacular el mazo que me toca En contra, ¿eh? De los guapos Aquí el Wii está aguantando como una bestia parda que es Nada, esto ya no lo deseo más Yo lo he intentado, pero... A por encima Me ha ganado un nivel 11 Me ha ganado un nivel 11 Y me pon una gallina A ver, me ha ganado un nivel 11 Que te lo digo A mí me ha ganado un nivel 11 Yo te reconozco que a mí me ha ganado un nivel 11 Yo le voy a copiar el mazo, ¿eh? Yo le voy a copiar el mazo Sí, sí, sí Lo voy a copiar el mazo Hombre que sí, lo voy a copiar el mazo O sea, me ha ganado un nivel 11 O sea, me ha ganado un nivel 11 Con todo al 13 Que al final es indiferente Pero me ha ganado un nivel 1 Vamos a jugar ahora mismo Con el mazo con el que me acaba de ganar un nivel 11 Ojo Mazo de nivel 11 Amigos, se viene Concentración, ¿eh? Concentración Hola, YouTube Ahora en serio, concentración Vale, sabemos que el esqueleto gigante y todas las bombas están nerfeadas ¿Vale? Tengo que ganar 4 seguidas O sea, yo subo a 6.000 copas hoy, sí o sí No me importa el tiempo que me lleve Vale, el príncipe oscuro tanquea de sobra Esto por aquí Matamos La verdad que el mazo que me ha jugado es guarro, ¿eh? El nivel 11 este Más que guarro, es completo y a la vez guarro Porque el rayo, con el horno Con el mea caballero, con el mini peca Dragón infernal, baby dragon Parece que no, pero el baby dragon Si no lo defiendes Ojo, ¿eh? Yo creo que puedo ganar 4 seguidas con este mazo, sinceramente Yo creo que sí O sea, mira, ¿puedo permitirme? Uy, vaya hielo que me he comido, ¿no? Fresco, ¿eh? El hielo Estaba rico A ver, mucho elixir no puede tener, ¿no? Porque me cago en todo Si lo tiene Oh, oh, oh La predicción Lo he tirado antes de que cayese en los esbirros Sé que no lo habéis visto Pero lo he tirado antes de que cayese en los esbirros Torre por torre Like it Like it Like it Like it Very much O sea, han caído prácticamente a la vez El hielo dolió Porque el hielo dolió Al próximo globo le tiraré el rayo Y luego el baby dragon Algo así O el baby dragon adelantado Y luego otro en otro lado O tendré más elixir también para tirar el horno separado Con lo cual depende de donde tire el hielo Ya veremos cómo lo hacemos Mago al pozo Hornito puesto ya Ojo que se la ha jugado, ¿eh? Mírala Míralas Míralas Predic de nuevo, amigos Predic de nuevo, amigos Vale, cabeza Vale, quiere meterme un globo y ganarme la partida con el globo ¿Vale? Lo cual es respetable No tengo ni que tirar nada Bueno, si voy a tirarle las flechas Solo por si acaso No creo que hagan falta Pero nunca están de más Muy precipitado eso, ¿eh? Muy precipitado Porque literalmente ese esqueleto gigante va a volar Acaba de gastar el hielo Que es la única forma que tiene de que su globo impacte en mi torre La única Voy a esperar un poquito Y meto el pus así Bueno, ojo Eso tampoco es mala, ¿eh? Puede meterlo a un globo No tiene pinta Pero puede meterlo Voy a tirar esto De forma que si tira el globo Pues evidentemente no pegue No sé Supongo que intentará un globo en el último minuto En el último segundo O algo así No sé cómo lo hará Vale, no hay prisa Estamos bien Ahora tirará un hielo en el medio Pero da igual La verdad Tu bión es bastante indiferente Un poquito más de daño a la torre Dragón infernal en derecha Buen intento Buen intento, pero no Esto y mini peca Mazo complicado el del rival, ¿eh? Mazo complicado No es broma O sea, parece tontería Pero no lo es Esto es partida ya Al tirar el globo con espejo ahí La juega todo su elixir Y el rayo y mataba a los dos magos Eh... Y... La verdad nada que decir Vale Abrimos esto ya Y... Reclamamos premio, amigos Vale, esto por aquí Esto por aquí Y batalla Vale Al count 69 De monsters Va una partida, ¿eh? Me quedan tres Voy a meter esto delante Que tanquea los espíritus de fuego Le podría haber pegado la torre yo también, la verdad Si tuviera un poquito menos de vida La... La choza de duendes Tiraría la bola de fuego Porque mataría todo Mira, caballero Aquí va a ser buenísimo Acompañado por esos espíritus Sorprendente La verdad Eh... Ahora sí que voy a tirar las flechas Porque si tiro flechas ahora Van a morir Esos tres duendes Y los que van a salir de la choza Con lo cual El dragón infernal Tiene vía libre Para pegar a la torre Y si no Pues tiene que defender Con una unidad que vale cuatro delixir No le pego prácticamente nada Pero los espíritus de fuego Sí que pego Así que ojito Estoy happy Estoy happy Estoy happy Bien, bien Va bien esto, eh, chicos De hecho, podría hasta permitirme Tirarle el rayo a esos zapis Que lo sepáis No lo voy a hacer Por razones obvias Pero podríamos habernos permitido Tirarle... Tirarle el rayo a esos zapis Lo que sí que puedo permitirme hacer Es tirarle el rayo a esa choza, eh Lo que pasa es que teniendo lanzarrocas Mea caballero No lo quiero hacer Bueno, a ver Si tiras la... Si tiras lanzarrocas ahí Sí, sí, porque mira esto Y como eso muere con los espíritus de fuego Ahí estamos No me va a llegar a pegar Ni el lanzarrocas Ni el duende con lanza El duende con lanza A un espíritu, ¿verdad? No, al horno Vale, pues es bastante GG Va a saltar Pero se los come igual Mini peca en la cara Que no salte directamente Lo mata de sobra No tenemos por qué gastar Siete del mega caballero En defender su mega caballero Es absurdo Y ahora sí que puedo empezar Con mi mega caballero Desde atrás Horno Retrasadito Y vamos a intentar Buscar el perfecto, ¿vale? Vale, espejo de nuevo Preparo rayo, eh Dones con lanza muertos Ay, esos zapis asquerosos A ver, si meto unas flechas Joder, flechas Vale, vale Ojo el perfecto, eh ¡Pum! ¡Pum! Vale Ciclo horno ya, eh Salen esos dos Y salgo con horno nuevo Entonces van a ser Cuasi cuatro Espíritus Por la cara Le puedo pegar al A ver De alguna forma A todo No No voy a tirar nada En verdad Es que no me hace falta Las flechas son buenas La verdad Sea dicha El mega caballero Va a pillar la del pulpo Lo malo es Que ha conseguido ciclar Vale, eso está mal Eso está muy, muy bien De hecho Vale Vale, aquí no hay que volverse loco Si no perdemos la partida A ver, perdemos Entiéndase A lo que me refiero Cuando digo que perdemos la partida Estoy defendiendo mal Por el tema del perfect Que lo sepáis Si no fuera por el perfect No defendería Como estoy defendiendo Algo unos puses De hecho Puede que defender Para el perfect Me cueste la partida Así que creo que Lo voy a dejar de hacer Porque mira ahora Esos dos La pierdo por imbécil Tenía que haber dejado Que me pegaran daño Al defender de más La he perdido Por intentar el perfect Ha sido culpa mía totalmente Ha sido culpa mía totalmente Por intentar el perfect Ha sido culpa mía Además es que es absurdo Un perfect Que más me da ganar Por un perfect Que no Era por hacerlo bonito Pero Lo he hecho bien Porque se ha puesto a ciclar Máquinas voladoras Y Por defender Como he querido defenderlo Me he quedado sin Sin elixir No podía defender Sus máquinas voladoras Ciclaba muy rápido Mazo guarro La verdad Las cosas como son Pero El espejo Me ha arruinado Iba bien la partida De hecho No ha pegado hasta el final Pero claro Era ya demasiadas cartas Y no me daba para defender Todos los Todas las máquinas voladoras Vale a ver No pasa nada Hemos perdido Una partida Voy a hacer una nueva predicción De cuatro nuevas seguidas Contando esta partida Vale Con este mazo Y vamos a intentar jugarla Full focus Vale Voy a hacer aquí un doble push Derecha a izquierda Wow Tanquea el mega caballero Menos mal Vale Tanquea dos golpes No mueras Si mueres Vale Puede que volvamos a mi mazo Es que mi mazo Me gusta mucho El de El de antes Pero El de antes Ah el de chispitas Con Con furia Y bravos de elite Este mazo me gusta Está guay Es diferente Tiene mucho aéreo Este chico Porque tiene Dragón eléctrico Baby dragon Y máquina voladora Y peca Ojo Vale Estaba viendo a ver Donde tiraba algo Para ver si el príncipe oscuro Puede llegar a impactar Aunque sea un poquito Es que el horno molesta mucho Da mucho por saco Entonces lo quiero jugar El dragón eléctrico Molesta mucho Pero si tienes baby dragon No tanto De hecho Podemos dejar que pegue la torre El dragón eléctrico Porque no pega un mojón La verdad Si yo soy sincero Es que no pega nada Tiene que defender Si o si Ese Que tiene rayo Lo único No comernos Un dragón eléctrico Lo único No comernos Un dragón eléctrico Un dragón eléctrico No pasa nada Creo que defendemos igualmente Va a morir El mini peca Porque va a morir Pero defendemos Y esa máquina voladora Al estar ahí los espíritus Pues son dos golpes a la torre En principio Ahí está Y ya está Un dragón infernal Yo creo que es un fallo Tirar ahí eso Vale Peca en la derecha Izquierda Y si quiero Me la puedo jugar O sea Después lo voy a necesitar No, eso está claro Clarinete 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 ¿Dónde vas tú tan bonito? Estamos bien Estamos bien Estamos bien Kappa ¿Cómo lo hago, chicos? Le puedo Baitear el dragón eléctrico En la izquierda Eso me permitiría defender El peca En la derecha Vale Vale, bien, bien, bien Esto es todo bien Genial Soy buenísimo No sé ni por qué Os rayáis Si subí un espectáculo Jugando a este juego ¿Esperas a la torre? Tiene mucho pedir, supongo Así Si se puede hacer algo Vale Venga, loco No lo has ciclado ya Pero es que ni pagando Lo has ciclado ya Nada, la pierdo Es que no me da tiempo Me vuelo a mi mazo Vale Me vuelo a mi mazo Porque vaya show Vaya show Amigos Vaya show Vaya show